Cuando no existe esperanza en mi vida, falta de tanta ilusión, apareciste tú, me enamoraste tú. Cuando esas nubes negras y tantas tormentas tuve que aguantar, llegaste a disipar esa cruel oscuridad. De tantas batallas yo me levanté, y a pesar de todo otra vez tu infel, solo me faltaba para completar mi felicidad, tu amor sin igual. Soy patrona de tu vida y de tu ser, y mi único dueño puede ser también. Ahora no habrá nada que pueda impedir, que tú y yo muy juntos podamos seguir. La patrona de tu vida ahora soy yo, la patrona de tus días y tu amor, todo eso que un día nos lastimó, hoy se cura gracias a este gran amor. Siempre juntos tú y yo. Cuando te miré a los ojos la primera vez que estuve frente a ti, todo dentro de mí, todo dentro de mí, comenzó a ser feliz. Cuando esas nubes negras y tantas tormentas tuve que aguantar, llegaste a disipar esa cruel oscuridad. De tantas batallas yo me levanté, y a pesar de todo otra vez tu infel, solo me faltaba para completar mi felicidad, tu amor sin igual. Soy patrona de tu vida y de tu ser, y mi único dueño puede ser también. Ahora no habrá nada que pueda impedir, que tú y yo muy juntos podamos seguir. La patrona de tu vida ahora soy yo, la patrona de tus días y tu amor, todo eso que un día nos lastimó, hoy se cura gracias a este gran amor. Tú cambiaste mi suerte, llegaste y de repente latió fuerte y seguro el corazón, todo en mí cambió, mi perrenación. Soy patrona de tu vida y de tu ser, y mi único dueño puede ser también. Ahora no habrá nada que pueda impedir, que tú y yo muy juntos podamos seguir. La patrona de tu vida ahora soy yo, la patrona de tus días y tu amor, todo eso que un día nos lastimó, hoy se cura gracias a este gran amor. Siempre juntos tú y yo, siempre juntos tú y yo. Cuando no existe esperanza en mi vida falta de tanta ilusión. Siempre juntos tú y yo. Tú. Amén.